Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente y a muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay que destino para sentarme a llorar Paso del norte, que lejos te vas quedando Mis divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Ay que destino para sentarme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones de mí se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando Ay que destino para ponerme a llorar